Bueno, nosotros seguimos disfrutando del estado de Michoacán y justamente otro de los atractivos que ellos tienen es el Santuario de la Mariposa Monarca, que justamente nos tocó la fecha donde ellas están en su pleno apogeo, ya a finales de marzo emigran directamente a Canadá y sobre todo disfrutar de este paisaje, de la naturaleza y principalmente de verlas volar en todo su esplendor. Gracias por ver el video.